A ver, mito o realidad que los gatos pueden vivir hasta 30 años. Bueno, pues justamente Manolo y el doctor Alan Rodríguez nos tienen la respuesta a eso y más, así que vamos con ellos. Mitos veterinarios. Familia, estamos aquí con el doctor Alan Rodríguez, médico veterinario zootecnista, y vamos a conocer los mitos y realidades de... Las mascotas. Ok, vamos, vente. Señor Miguel, a ver, mito o realidad que los gatos pueden vivir hasta 30 años. Yo digo que sí. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque tienen una larga vida. A ver, Doc. Sería grandioso, pero desafortunadamente eso es un mito. El promedio de vida de los gatos oscila entre 12 a 15 años. Eventualmente podemos llegar a ver gatos más grandes. Yo he visto pacientes de 18, 19 años e incluso de menos, pero también depende demasiado de las enfermedades que puedan llegar a presentar, que esto eventualmente puede llegar a cortar un poco su esperanza de vida. Sería genial, pero desafortunadamente es un mito. Estamos aquí con Sara. Bienvenida a mitos o realidades. Mito o realidad que debemos bañar a los gatos una vez al mes. No es mito. ¿No? ¿Cada cuándo? Cada, no sé, tres, cuatro meses. ¿Tiene gato? Sí. A ver, Doc. Está en lo correcto. Realmente los gatos, como parte de sus hábitos, se acicalan para limpiarse. Sin embargo, nosotros podemos apoyarlos con baños justamente cada tres o cuatro meses. Ah, sí, lo tienen. ¡Felicidades! Se ve que cuida bien a su gatito. Sí. Tenemos aquí otro participante internacional desde Uruguay. Ricardo, bienvenido. ¿Mito o realidad que los perros nacen ciegos? Realidad. ¿Realidad? A ver, Doc. Está en lo correcto. Eso es una realidad. Los perros, para empezar, nacen con los ojitos cerrados. Ya a partir de la segunda o tercera semana, los abren y tienen una limitante visual. Ya conforme van avanzando los días, las semanas y los meses, la van agudizando hasta tener su visualización por completo. ¡Felicidades! Bien contestado. ¿Y a qué yo sabía? A ver, Ale. ¿Mito o realidad que si le das pan a los perros, les dan ataques? Eh, mito. No pasa nada si les das pan a los perros. Ay, no sé. No sé. ¿Verdad? Eso es un mito. Realmente el pan, a menos de que tenga algún tóxico o algún veneno, no hay tanto problema. El pan lo que podrá llegar a provocar en un perro es que si no está acostumbrado a comerlo, puede provocarse problemas digestivos. Pero propiamente que el pan provoque ataques a los perros, definitivamente es un mito. ¿Le atinaste? ¡Felicidades! Sí. ¡Bravo! Es aplauso, es aplauso. Desde Colombia está aquí Daniel. A ver, ¿mito o realidad que si le cortas la cola a un gato, pierde el equilibrio? Realidad. ¿Les pasa eso? Sí. A ver, Doc. Eso es una realidad. La cola forma parte indispensable en el equilibrio de los pacientes. Bueno, de los gatos específicamente, vaya. Sin embargo, si llega a haber alguna cuestión por un accidente traumático o algún evento que pierda la cola, puede llegar a compensar, pero sí, definitivamente tiene parte de cierto. ¡Órale! Muy bien contestado. ¡Felicidades! Vale, gracias. ¡Saludos a Colombia! Gracias. Estamos aquí con Paola y con Oso. A ver, ¿mito o realidad que entre más altos son los perros, más problemas tienen con los huesos? Yo digo que es un mito porque tiene que ver mucho la raza y tiene que ver también la genética que tengan los padres del perro, ¿no? A ver, Doc. Exactamente. Más que perros altos, yo los categorizaría como perros de talla grande. Desafortunadamente, como bien lo comentas, hay algunas razas que ya tienen una predisposición genética, presentar algunas enfermedades asociadas con el tema ocio articular, principalmente algunos pastores como son ellos y el problema que generalmente presentan es displasia de cadera. Aquí es muy importante realmente que reciban revisiones periódicas para descartar enfermedades en fase temprana si es que la llegan a presentar o en dado caso de que la presenten, ver cómo se puede trabajar, cómo se puede tratar o cómo se puede corregir. ¡Órale! Perfectamente bien contestado. Estamos aquí con Julio y Tonga. A ver, ¿mito o realidad que los perros solo deben de comer croquetas? Realidad. Tienen que comer siempre croquetas, sí. Nada más. Nada más, sí. A ver, Doc. Eso es un mito. En la actualidad ya hay varias marcas que están manejando alimentación a base de otro tipo de productos como verduras, como proteína a base de carne. Sin embargo, entre médicos incluso hay una polémica bastante importante entre cuál es lo mejor, si que únicamente coman croquetas o pueden llegar a consumir ese tipo de alimentos que son otras alternativas. Siendo muy sincero, a mi consideración, yo justamente estoy contigo, me gusta más que los chaparros coman únicamente croquetas. ¿Por qué? Porque son productos que están diseñados con la cantidad de nutrientes que el paciente necesita para que tenga un óptimo desarrollo. Sin embargo, puede haber otro tipo de alternativas. ¡Órale! Pues perfectamente bien contestado. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Tonga. Adiós. Estamos aquí con el señor Francisco. ¿Tiene mascotas? No, no, no. No, 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 porque bueno, ya con cuatro hijos mi esposa decía, ya es demasiado. Bueno, a ver si sabe esta. ¿Mito o realidad que a los gatos se les caen las uñas? No, pues me estoy enterando, ¿eh? ¿O sea usted dice que no o que sí? Pues no, no, no le puedo decir. Pues diríamos que tal vez. Tal vez. A ver, tal vez. Efectivamente, eso es una realidad. Hay mucha gente que se espanta porque de repente al chaparro se le cae una uña, pero es completamente normal. Este proceso llega a suceder entre tres o cuatro meses, va a depender demasiado. Y esto es a causa porque la uña crece de más y pierde un poco de irrigación. Se cae la parte de arriba, pero en la parte posterior ya viene una uña que es mucho más afilada y le sirve más para los pinos. ¿Y a los hijos se les caen las uñas? A los hijos... Se machucan, sí. Estamos aquí con Kimba y Juan. Bienvenido a Mitos y Realidades. A ver, ¿mito o realidad que los perros de raza pequeña son más propensos a infartos? Mito. ¿Ustedes que no les dan más infartos a los perritos, chiquitos? No. A ver, Doc. Es muy variable. Generalmente a los perros de talla pequeña por cuestiones genéticas llegan a presentar más alteraciones cardíacas. Entonces, de cierta forma, esto se podría llegar a considerar como una realidad. Pero no propiamente porque sean pequeños. Esto generalmente ya viene en genética. Que llegan a presentar alteraciones y pues esto eventualmente los hace más propensos. ¿Te lo sabías? No, no sabía. Ah, pues ya lo sabes para Kimba. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.